El único exmilitar colombiano que se fugó de Haití tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y que hoy está en poder de las autoridades de Estados Unidos, ya entregó su versión del magnicidio. Los datos son reveladores y explosivos. Informe de nuestra unidad investigativa. Mario Palacios es el único mercenario colombiano que logró fugarse de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2020. Fue capturado en Jamaica en octubre y la semana pasada terminó en Estados Unidos y no en Haití, que lo solicitaba en extradición para responder por el crimen. Hoy es el hombre clave para aclarar el magnicidio. Noticias Caracol conoció el complaint de Estados Unidos, un equivalente a una imputación de cargos. Allí Palacios reconoce ante el FBI y la agencia federal Homeland Security que los colombianos sabían que iban a asesinar a Moïse. En octubre del 2021, Palacios fue entrevistado y entregó a las autoridades de Estados Unidos declaraciones voluntarias. Palacios admitió que alrededor del 6 de julio de 2021 fue informado por algunos de los co-conspiradores que el plan era asesinar al presidente Haitiano. Meses antes, en agosto del año pasado, Noticias Caracol reveló en exclusiva mundial las declaraciones de varios de sus compañeros confesando el magnicidio, entre ellos el subteniente retirado Jayner Carmona. El exmilitar contó cómo el jefe de los mercenarios, el capitán Germán Rivera, alias Mike, les dio la orden de ejecutar el magnicidio. Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías. Como hemos dicho, si había hasta mascota, matar la mascota, que no podría haber ningún testigo. A pesar de que Palacios, cuando estaba prófugo, negó que el plan fuera un asesinato, ahora terminó reconociendo ante las autoridades estadounidenses que los colombianos sí sabían del crimen y contó otros detalles de la conspiración. Palacios habló del plan inicial de capturar al presidente de Haití en el aeropuerto, donde los co-conspiradores se pondrían capuches negras y se llevarían al presidente en avión. Noticias Caracol revela este audio, hasta ahora desconocido, en donde el subteniente retirado Jayner Carmona, hoy detenido en Haití y compañero de Palacios, cuenta este episodio del aeropuerto. Digamos, no capturar, sino que íbamos a hacer presencia de la captura al presidente en el aeropuerto cuando él llegaba de Turquía. Creo que él estuvo en Turquía. Para Estados Unidos no hay duda de que la presencia de los colombianos en el aeropuerto no implicaba ningún tipo de apoyo legal. Todo lo contrario, era un intento de ejecutar una operación ilegal que comenzó como un plan de secuestro de un presidente, pero que terminó en su asesinato. Según mensajes obtenidos de dispositivos electrónicos y entrevistas hechas durante la investigación, el plan inicial era extraer al presidente Moise de Haití alrededor del 18 de junio de 2021. Basados en esta evidencia, parece que la supuesta operación de orden de captura era, al menos inicialmente, una conspiración para secuestrar al presidente de Haití y sacarlo del país en avión. Ese plan fue abandonado cuando falló el intento de conseguir un avión privado para llevarse al presidente de Haití. Según el documento de las agencias de Estados Unidos, desde el 28 de junio, nueve días antes del crimen, varios colombianos ya sabían que el plan era asesinar a Moise. Según entrevistas con varios co-conspiradores en custodia de Haití, para este punto varios co-conspiradores ya sabían, o al menos creían, que el plan era asesinar y no secuestrar al presidente Moise. En la próxima declaración que rinda Palacios ante una corte del Distrito Sur de la Florida, el 30 de enero, tendrá que aclarar cuál fue su verdadero papel en el magnicidio. Las declaraciones de los colombianos reveladas por Noticias Caracol permitieron hacer una reconstrucción exacta de los movimientos de Palacios y sus compañeros en la noche del crimen en la residencia del presidente. En el segundo piso, el soldado retirado Náizer Franco Castañeda y el soldado Mario Palacios Palacios fueron a la habitación de la derecha que tenía la puerta abierta, donde no había nadie. Nosotros inclusive entramos hasta el fondo y lanzamos una aturdidora, una aturdidora al cuarto, como donde hay como un baño, y entramos, revisamos, levantamos camas, abrimos, hacemos el despeje normal con el Palacio Comunicida. Quien habla es Náizer Franco, uno de los mercenarios colombianos detenidos en Haití, que además señaló que Yepes, Pineda, Romero y Capador entraron en la habitación de la izquierda, en donde encontraron al presidente Moise y lo asesinaron. No hay duda de que el papel de Palacios en el crimen fue clave, como lo revelan estos nuevos audios exclusivos de Noticias Caracol. Entonces, yo sí recuerdo, ahí fue Palacios, en ese momento que se acercó con el celular de Romero, con un celular, me decían, no, vea, el presidente, estamos aquí. Y cuando empezamos el movimiento que ha costado unos vehículos y eso, yo recuerdo haber visto a Palacios, que sale corriendo y dice, no, si está muerto, y le muestra la foto, se la muestra a Mike. La investigación del FBI, la imputación y la confesión de Palacios ante la justicia de Estados Unidos, no dejan duda de que los colombianos sí participaron del crimen. Sin embargo, Palacios será clave para armar las piezas que faltan para aclarar el crimen que conmocionó a la nación más pobre del continente.